Bienvenidos a Spergerso 04, nuevamente estamos acá con una carrera más del Motocross MXGP Estamos corriendo esta vez con una Usbarna para el Team Rockstar Energy Drink de Usbarna Y pues vamos a ver como nos va, estamos con el número 539 en la espalda Y pues nada amigos, vamos a ver como nos va en esta carrera, esperemos que nos vaya muy bien Y llegar en los tres primeros lugares para ver si podemos meternos en el podión Vamos a conducir con teclado, estamos con el teclado Logitech Y nada pues, un teclado que responde excelente, nada más que pues este juego es un poquito difícil Diría difícil por el modo de conducir, pues no tiene controles para volante Me hubiese gustado a ver como se siente conducir con volante Y nada pues, vamos a hacerlo con teclado ya que no tengo palanca de Playstation Y nada que, vamos a ver como nos va con el teclado Ya lo he probado en un par de carreras Y algo difícil si está, la verdad que está difícil Pero pues, poco a poco vamos a ir perfeccionando pues las carreras Amigos, listos, vamos a la pista Ahí estamos en la pista ya de Alemania Es la pista que pues me gusta Ya la había probado hace unos días atrás Y nada pues no Como no hemos puesto La, el modo digamos para la clasificación Nos dejan un solo puesto que es el último amigos Tenemos corredores, miren como Aquí está Román Gebrel Aquí está Cairoli, si al italiano Aquí está con el número 222 Por acá está Jeffrey Harlins Jorge Prado, miren también para el Team KTM De Red Bull Y nada pues tenemos corredores muy buenos Evans Por acá también tenemos a quien más De los que los conozco a Pixel Para Hoffenheim Por aquí debe estar Hoffenheim también De los que pues más los conozco En, en este ámbito de Motocross Nada pues esta es la última posición Que me han dejado por no realizar Por no haber realizado la, la clasificación En caso de realizar la clasificación El video se va a hacer un poco largo Más adelante voy a ver si hago directos De este tipo de juegos De este Motocross GP Y oficial No sé cómo me vaya amigos Espero que sea de su agrado Esta clase de videos Este deporte A mí la verdad que me encanta Me gustó pero eso Lo adquirí amigos Y nada pues Vamos a ver qué tal nos va En esta primera carrera Aquí en Alemania Listo, seleccionamos el puesto Ahí está Expert Gerson 04 15 segundos para la salida Nos apretamos las correas de las botas Salgamos ya con el teclado La posición De la cuenta de Salimos Salimos Esperemos alargar bien Cuidado aquí Frenamos Cuidado, cuidado Cuidado, no quiero caer Ahí se cayó Ahí se cayó Un amigo Aquí va Jeffrey Herlings Uno de los mejores del mundo Quizá está entre los tres primeros del mundo Vamos Buen salto amigo Frenate, frenate Cuidado aquí Adelántalo Vamos a agarrarlo Me salí del peralte Eso implica que Ceda alguno Un par de segundos No quiero salirme demasiado De la pista Está Bueno La Uswarna 450 Está respondiendo muy bien Es una Uswarna 450 450 Centímetros Cúbicos Ahí va Cairoli Adelante lo tenemos A Cairoli Vamos Vamos Nos vamos A descontrolar No les había manifestado Que Son Cinco vueltas Dale, dale, dale Cuidado, cuidado Ahí está Cairoli Lo adelantamos Wow, wow Le topé El neumático trasero Por poco Le hago Le hago ir al piso Cuidado aquí Buen salto Buen salto La picarle Aquí la pijamos Le metemos Le metemos Inclinamos el cuerpo Hacia adelante Wow Que salto amigos Wow Vamos, vamos Vamos Abajo Tienes que ir a dar Bien, bien, bien Frenamos aquí Cuidado Está algo peligroso Ahí Bueno Tenemos algunos Tirones En la gráfica Es porque Miren La cantidad De La cantidad De competidores Que tenemos Y a gran velocidad Eso hace Que Nos dé un poquito De piron En la gráfica Tenemos que configurar Un poquito mejor Bueno Poco a poco Amigos Poco a poco Vamos a ir Miendo Cómo está Este juego Ya me salí Del Peralde Amigos Y ahí va Romain Ferrer Si no me equivoco Es un francés Romain Ferrer Es un corredor francés Y Cairoli Es italiano Nosotros somos de Ecuador Este ejército 04 de Ecuador La nacionalidad Y estamos corriendo Para el team Usvadna Rockstar Energy Drink Vamos, vamos Adelantemos aquí A Romain Lo adelantamos Lo adelantamos Dale Vamos Derrapó un poco Un lado aquí No es exacto La caída Tenemos que cogerla Lo más suave Que se pueda Ahí está A Cairoli Vamos Ya vamos Vamos a completar La tercera vuelta Si no me equivoco No fue la segunda A ver No No Wow Vamos Vamos Sigues controlando Vamos en la cuarta posición Queremos meternos En el podio Vamos Lo está Adelantando Romain Ferrer En el número 3 Vamos Tenemos que adelantar A Cairoli Ya adelantamos Aquí amigos Lo adelantamos Vamos 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 Quínate Quínate El peso adelante Para Vamos Ahí está Jorge Prado El español Jorge Prado El español Adiós Un joven piloto Futura promesa Del motocross Ya estamos ubicados En el tercer lugar Vamos 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 Buen salto Cuidado Ahí Ok 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 Muy bien Vamos Ahí frenamos Cuidado Aquí Cuidado Nos vamos Fuera de la pista Y nos vamos A caer Y vamos a perder Muchísimo tiempo Ahí Porque en caso De salirme de la pista Amigos El juego mismo Cuidado 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 Miren Me estiró El pie No sé Si ustedes lograron Apreciar Miren Me volvió a pagar Cairoli Cuidado Aquí lo tenemos Recuperamos La posición Ya les voy a contar Lo que les quería Manifestar Wow Vamos 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 A ver Si llegamos En el segundo lugar Sería excelente Wow Que salto Amigos Impresionante La grudalila Pura Está ahí Vamos Quiero adelantarle Aquí A Jorge Prado El piloto Si me equivoco Tiene entre 20 O 21 Años Del team Red Bull De la KTM Va con KTM Mejor que Prado Y adelante ¿Quién va? Team Geyser Vamos 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 Si podemos Ponernos en el segundo lugar Nos podemos poner Expert Que es 0 4 Vamos Wow Wow Un salto Un poco Inclinado Un salto Un salto Uno también De los mejores Corredores A nivel mundial El holandés Me parece Que es holandés De mi geyser No No Estoy muy seguro Pero me parece Que es holandés Vamos Bien 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 Cuidado Que sales Ahí Del cuerpo Vamos Este man Este man Casi Me bota Al piso Me iba a mandar A comer Piso Ahí Wow Vamos Tenemos Tenemos Aquí A Team Geyser Vamos A ver Si le podemos Adelantar Wow Me salí De la pista Al piso Wow Vamos A recuperar Posición Miren Nos dejó Muchísimo Team Geyser Vamos Vamos Este es el salto Que nos favorece A nosotros Miren Wow Vamos Buen salto Amigos Excelente Excelente No es que La ufana Me está respondiendo La verdad Muy bien Nada más Que yo Soy el que Estoy conduciendo Algo Que está Perjudicando Aquí Al Team Rockstar Energy Hidrink Es muy raro Miren Esta parte Es muy difícil Miren Si acelero Wow Ya me salí Si acelero Me salgo Completamente De la pista Recuerden Recuerden que Vamos Vamos a poner Una A 450 Y en una acelerada Vienen a donde voy a dar Vamos 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 Me gustaría Llegar en primer lugar Vamos 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 A recortar un poco De tiempo Con Team Geiser A ver si Le podemos Coger Wow Y al piso Ya Segunda Caída Miren Wow Ya me está Levantando Aquí Ya me salí Amigos Es lo que les quería comentar Que si en caso me salgo Me Me vuelven a poner Nuevamente Y eso Tarda un par de segundos Que se pierde Amigos Se pierde ahí Ahora Quiero Vamos Vamos Bien Buen salto Última vuelta Y voy a llegar En tercer lugar Parece que es Última vuelta Vamos Nos falta Una vuelta Más Vamos Tenemos chance Vamos Sácalos 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 Cuidado Cuidado Vamos Última vuelta Queremos llegar En el En el segundo lugar Ya que el primer lugar Se nos ha escapado De las manos Con las caídas Que tuvimos Amigos Vamos Llegamos Llegamos Ahí está la fotografía Impresionante El salto Amigos Wow Ahí están las posiciones Del gran premio De Alemania Aquí lo tenemos A Tim Geiser Con 25 puntos Nosotros estamos Como expert El 0-4 Con 22 puntos En el tercer lugar Está Román Ferrer Con 20 puntos Amigos En los tres primeros lugares Aquí tenemos Hasta el número 13 Nada pues Amigos Vamos a ir A la repetición A ver Como lo fue Ahí estamos Nosotros Miren Miren Como me empujó Ahí En la salida En la primera Volta Regla Amigos Que nosotros Nos recuperamos Miren Ahí Como va El piso El de la onda El de la onda Fue al piso Wow Miren Este salto Impresionante Que acabamos De realizar Donde pudimos Adelantar Como a cuatro Corredores Cuatro puestos Adelantamos Amigos Ahí Ahí vamos Nosotros Por el número 139 Con el cual Estamos poniendo Esta carrera Para el fin Busbar una Rockstar Energy Dream Wow Amigos Se me puso Pause Ahí He aplastado La pausa Y nada Seguimos Con Reprise La repetición Instantáneo De la carrera Amigos Es el salto Vamos a ver Como vamos Adelantando Como vamos Dejando Rivales Atrás Amigos Wow Increíble Ahí está De la Yamaha Si no me equivoco Era Lupino El que lo acabamos De pasar Lupino Corre Para la Yamaha Monster Energy Dream Wow Increíble Ahí con la Busbar Me gustaría Traer una 250 A ver Cómo nos va Si es más ligera La 250 Pero la potencia Que tiene Esta Es increíble 450 El motor De esta máquina Lastimos Lastimosamente Nos tuvimos Dos veces Al piso Pero Nos pudimos Recuperar Ya que íbamos Sacando ventaja A los Corredores Que venían Atrás Nosotros Wow Que salto Amigos Ahí Impresionante Es un juego Que la verdad Trae mucha adrenalina Wow Hay una emoción Como de que Ya te cogen De la parte De atrás Ya te adelantan Y eso es Lo lito Esa es la adrenalina Que existe Y en los saltos Aunque no podemos Controlar Todavía muy bien Los saltos No conocemos Las pistas A fondo Y nada Hay curvas Que hay que tomarlas Muy suavemente De lo contrario Te vas afuera De la pista Y el juego Nuevamente Te vuelve a poner A la pista Y eso te tarda Como dos O tres segundos Hasta que tú Nuevamente Puedes tocar Rhythm Y eso es Dar ventaja Al contrario A los rivales Que van Junto a ti Que no Con los primeros lugares Sin que nada Mejor Miremos Los repis Estamos mirando A ver Cómo fue la carrera Increíble Ahí es cuando Vamos a adelantar A Ferrer Ahí adelantamos A Román Ferrer Miren Y ahí vamos Atrás De Cairoli Tratando De darle En segundo lugar A Cairoli Ya que Tim Geiser Dominó La carrera De principio A fin El holandés Dominó La carrera De principio A fin Con El team De Honda Tim Geiser Corre para la Honda Y pues Lastimosamente No pudimos tomar En ningún momento La puta De la carrera Pero miren Miren Esa competición Entre los tres Era increíble Los tres Competíamos Ahí Miren Ya nos vi En esa parte Afuera Muy abierta De la pista Pero Nada Nos recuperamos Increíble Miren Así conducía Parece como Que si fuera experto Y la verdad Que Estoy iniciando En esto Quizá ya En un par De semanas O Un par De meses Pueda Perfeccionar Ya Los estilos Y conocer Más de las pistas Los saltos Los nombres De los saltos No lo sé Muy bien Apenas Un par De nombres Como salto Doble Y Los Peraltes Que tenemos Que coger En las curvas Y nada No El sector También De las olas Esta pista Casi No lo tengo Me parece Que no pierdan Nenhuma parte El sector De olas O de los Bucks Me parece Que son El mismo Lo mismo Es Oladas El nombre De olas O los Bucks Guau Ahí me pido El piso No Me estiró El pie No Cairoli Me estiró El pie Me jugó Esa carrera Atracción Se podría decir No sé Si eso Es penalizado En la carrera No lo sé Amigos Porque yo También puedo Estirar el pie Y sacarle De la pista A cualquier Compañero Pero no sé Si eso Es penalizado Guau Amigos Miren Ese salto Increíble Increíble Guau Adrenalina Pura Adrenalina Pura Vamos a ver Que Que bonos Nos dan Porque aparte De los 22 puntos Que logramos En el segundo lugar Nos regalan Bonos Para ahí Y dinero Obviamente Para luego Comprar una moto La que yo desea Y a mi gusto Igual Ya he hecho dinero Con carreras Ya que había jugado Probando Es por eso Que pude comprar Esta Volkswagen Porque al inicio De este juego Te dan una moto Que La verdad Una marca Que yo no la conocía No me acuerdo La marca Pero Si no me equivoco Es una MJ Y Pues claro Tiene menos fuerza Pero increíble Amigos Guau Ustedes pueden ver Ahí Miren Ahí como Le quiero adelantar A Cairoli Pero Está imposible Ahí estábamos Los tres Que llegamos En el primer lugar Amigos Miren Miren Ahí como derrapa Guau Miren ahí Que se choque en el aire Que tuvimos No Cairoli No es el que nos viene Siguiendo Amigos Ya es Jorge Prado Cairoli Quedó en el cuarto lugar Miren Ahí me salí Y me fui al piso Y nuevamente Me pusieron al piso Ahí me quiere adelantar Jorge Prado En español Pero Nuevamente me supe recuperar Amigos Me levanté rápidamente Del piso Increíble ¿No? Increíble salto Miren amigos Guau Es un juego Con muchísima Pero muchísima Adrenalina Guau Aquí Miren En esa parte En ese salto En las dos vueltas Primeras Me fui al lado izquierdo Y donde Perdí Algún par de segundos Tengo que corregir Muchísimo eso Pero en esta parte Estaba muy bien Casi que me voy a salvo Ahí Pero bueno Supe controlarla Y Nada Pues no Miren Atrás viene Román Febrer El francés Con Jorge Prado Disputándose En tercer lugar Nosotros vamos En el segundo Y Nada Pues no Después de la Doble caída Que tuve Al que va En la punta Que es King Geyser El holandés Ya no lo supe ver Amigos Ya no lo supe ver Así que yo Me quise mantener En el segundo lugar No quise arriesgar más Pisarle Digamos Acelerar más Miren En esa parte Miren Por poco Me caí Esa es la segunda vez Que caigo La segunda vez Y miren Ahí otra vez Me vuelven a poner En la pista Porque invadí Las velas O no sé Cómo se llaman Me parece Se llaman velas Los puestes que tenemos Aquí cuando adelantó Aquí cuando adelantó A Román En el cuarto lugar Jorge Prado El español Y el ecuatoriano Que soy yo Pues Expert 04 Vamos en el segundo lugar Vamos en segundo lugar Y el holandés En punta Amigos Logró la victoria Logró la victoria Aquí en la carrera De Alemania Llegamos a la meta Esa fue la carrera Amigos Bueno amigos Esa ha sido la clasificación Miren Tim Geiser En el primer lugar Y nada No Miren Según la bandera Me parece que es Un ruso Tim Geiser O holandés El mismo color Casi tienen Sí Nosotros estamos Aquí en el segundo lugar Con la bandera De Ecuador Podemos apreciar Y nada Pues Vamos a ver Qué bono nos regalan Esta es la clasificación General Y miren Nosotros estamos En el segundo lugar Con los puntos De ida Y nada Nos ubicamos En el segundo lugar Y pues No hay bonos Para esta carrera Me parece que No nos han puesto No nos han dado Y nada amigos Pues Espero que les haya gustado Esta carrera Nos vendremos Para Más adelante Con nuevos videos Si es apoyado Este video Dejen su like Amigos Suscríbanse Dejen su comentario Ya que eso También me ayuda muchísimo Y nada amigos Conmigo nos veremos Hasta la próxima carrera Chao amigos Bye bye